Nos vamos para el barrio Marco Fidel Suárez, localidad Rafael Uribe Uribe, y es que la comunidad está cansada por culpa de dos alcantarillas que están tapadas desde hace aproximadamente seis meses. Según lo que manifiestan estas personas, pues han mandado derechos de petición, pero no han obtenido ningún tipo de respuestas. Además, los malos olores y el aumento de mosquitos y roedores, pues están aumentando. Los habitantes del barrio Marco Fidel Suárez, de la localidad Rafael Uribe, diariamente tienen que convivir con dos alcantarillas que están taponadas desde hace varios meses. Y esto está generando una emergencia para las personas que viven en el sector. Los vehículos de carga pesada, dice la denunciante, han sido los culpables de que la vía esté cediendo y los tubos se vean afectados. Desde el día que pasó esa tractomula a la madrugada, el agua a los pocos días empezó a rebosarse. Han hecho reclamos, derechos de petición, a las entidades encargadas para que les den una solución. Y hasta el momento, dicen ellos, solo han tenido respuestas negativas. Hemos hecho quejas ante el acueducto, pero pues nadie nos responde. El atras de que las tuberías no tienen la capacidad suficiente para hacer una red combinada, están colmatadas y eso hace que el agua, obviamente, salga de los alcantarillados. Los más afectados han sido los niños y adultos mayores, porque el olor es insoportable y esto ha hecho que aumente el número de roedores y mosquitos. Genere problemas de salubridad, genere problemas de mal olor, genere problemas en los adultos mayores, en los niños. Esto ha sido una afectación gravísima, como vemos también a nivel estructural, pues nuestras casas se están viendo afectadas. Las fachadas de nuestras casas, los andenes y pues sí, de cierta manera también, como la imagen del barrio. El comercio también se ha visto afectado. Muchos clientes no han vuelto a la panadería de Mari, puesto que el olor es demasiado fuerte y los clientes, por tal motivo, no regresaron. Horrible, horrible, porque yo soy dueña de la panadería de la esquina y eso es, entra el olor, cada uno enfermo de gripa, mucha gente no volvió, porque pues eso es incómodo, que estén comiendo algo y el olor, entonces eso es horrible. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.